... Calatayuz contará en el año 2017 con una nueva comisaría de policía nacional. La actual cuenta con 800 metros cuadrados y el futuro edificio tendrá una superficie de 2.300 metros cuadrados. Serán tres plantas de altura y una subterránea que cogerán tanto las oficinas como los calabozos u otras disposiciones oficiales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha resaltado la magnitud del proyecto. Lo importante es que cada periodo los mil militanos tendrán una comisaría que va a ir en beneficio de los militanos y de la policía. La policía, el cuerpo nacional de policía, la policía nacional, tendrán unas instalaciones acuerdes con la importantísima responsabilidad y misión que tienen para garantizar la seguridad de los militanos. El ministro del Ramo también ha destacado que durante el año 2014 el número de infracciones en Calatayuz se redujo en un 23% con respecto al año anterior. Por ello, ha reconocido la labor de los policías. Aumentó en cinco puntos respecto del año 2013 hasta situarse en el 66%. Es decir, el 66% de las infracciones penales conocidas en Calatayuz han sido esclarecidas, lo que se mide en términos de eficacia policial. La nueva comisaría bilbilitana se comenzará a construir al finalizar 2015.